Así es de que siempre que se vaya, que diga sabes que es domingo, venga con esa alegría, con ese gozo porque Dios lo está esperando a este lugar Mire que bendición es nosotros estar en este lugar donde Dios está y donde Dios tiene cosas hermosas en nuestra vida Mire algo que usted y yo necesitamos entender, hay tantas cosas allá afuera que han dañado nuestra vida Tal vez unos cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes o ya de adulto Cosas que marcaron a nuestra vida, temores, rencores, odios, tantas cosas que venemos nosotros arrastrando Que eso es lo que ocasiona muchas veces la actitud que usted y yo podamos presentar delante de aquellos que nos rodean Mire en una ocasión una persona llegó a mí, tenía yo creo que como unos 40 años Y llegó y me dijo sabes que mi pastor me mandó con ustedes y yo dije ok, que es lo que quieres que hagamos por ti Pues mi pastor dice que yo soy bien corajudo y dice que ustedes me van a ayudar Ah bueno, dije bueno pues vamos a ver en qué te podemos ayudar Entonces en el momento que estuvimos orando le pregunté una serie de cosas Y llegamos al punto donde su papá le había echado una maldición a él cuando él tenía 17 años O sea que ya habían pasado muchos años y su papá ya había fallecido muchos años atrás Y esa maldición había afectado su vida y esa maldición era lo que dirigía el coraje que él no lo podía controlar Entonces en nuestra vida pasan muchas situaciones que muchas veces decimos ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué fácilmente me enojo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa actitud? ¿Por qué yo soy alguien que tiene una timidez tremenda? Yo no sé si usted es alguien que cuando le dicen vas aquí al frente o vas a estar delante de personas Se queda así como una estatua y no puede hablar Yo no sé si usted es una de ellas porque yo si era una de ellas Si me hayan pasado en otro tiempo cuando yo tenía esas cosas en mi vida Si me hayan pasado, mire yo me haya puesto rojo, rojo como un tomate Y haya querido que la tierra se abriera para que me comiera Pero mire esa es una señal de que muchas veces en nuestra vida hay cosas que hay Que venemos arrastrando de nuestra niñez Que eso ocasiona que haya una timidez Hay tantas personas que tienen su estima por los suelos Que usted los ve y los ve por la calle y van caminando con la cabeza para abajo pateando las piedras Porque lo más seguro que algo pasó tal vez en su niñez que afectó su vida Mire hay tanta gente que cualquier cosa le causa temor ¿Ustedes han visto gente así? Gente que a todas las personas le ven caras de sicarios ¿Sí o no? Y a toda la gente le tienen temor Pues mire las personas que tienen ese temor Que a todos le tienen temor Mire hay gente que le da temor ir a pedir trabajo Prefieren quedarse en ese lugar donde le van a pagar el mínimo Y ahí se quedan por 10, 15, 30 años Tienen temor en salir adelante Lo más seguro que algo pasó en él Que le causó esa inseguridad Bueno aunque hay quienes verdad no salen a buscar trabajo No porque tengan temor sino porque de a tiro Ya son gente floja que no quiere trabajar Pero esa es la realidad Hay gente que cualquier cosa le causa temor Hay cosas en la vida del ser humano que pueden causar Que cualquier cosa venga a su vida y le quiera perturbar Mire le voy a contar esto porque esta persona no está aquí Y lo más seguro que nunca venga ya para acá para Estados Unidos Por eso se lo va a contar Y es prima de mi esposa Ella vivía con nosotros Y esta persona era bien, bien nerviosa Ella se miraba en el espejo Una ocasión se quedó viendo Y se quedó viendo a su nariz Y va a llorar y llorar con nosotros Tenía 17 años en ese tiempo Y llora Mira lo que está pasando Mi nariz me está creciendo Mira y tenía un trauma Porque se miraba en el espejo Y ella miraba como le estaba creciendo más su nariz Ya verdad en ese tiempo pues no conocíamos de Dios Simplemente decíamos cálmate, cálmate No es cierto Tu nariz está así de grande Ya así ya no te va a crecer más Pero volvía y se miraba al espejo Y decía me estoy quedando calva Se me está cayendo el pelo Y o sea para ella era un trauma Eso en el momento que se miraba al espejo Se empezaba a mirar cosas que realmente no eran Imagínense yo si me haya ido a ver en el espejo Yo ya me haya muerto Ya me haya quedado loco de Híjole no tengo pelo Pero no gracias a Dios el Señor me sanó de eso Pero la realidad es que venemos Venemos arrastrando desde nuestra niñez Muchas cosas que afectan a nuestra vida Así es de que mire hoy usted está en el mejor lugar Donde usted va a poder hoy enfrentar Eso que usted venía cargando Que a lo mejor nunca se lo había dicho a nadie Pero que era algo que afectaba a su vida Que eso era lo que dictaba de qué manera usted está viviendo O de qué manera usted es o se conducía a la gente Así es de que mire Dios está en medio de nosotros Y Dios va a hacer algo poderoso hoy en su vida Mire y vamos a mirar y nos vamos a basar en un pasaje en la Biblia De un personaje que usted a lo mejor usted lo ha escuchado Jacob ¿Han escuchado la historia de Jacob? Sí Ok mire vamos a estar leyendo porción de este pasaje Pero para que pueda entender un poquito de lo que se va a estar hablando Necesito explicarle antes de lo que vamos a estar leyendo Mire Jacob fue alguien que por mucho tiempo estuvo Cargando algo que pasó en su vida y esto fue el temor Por mucho tiempo él estuvo viviendo en temor Fue alguien que tenía un hermano gemelo Pero mire esta familia fue una familia disfuncional Y le voy a decir por qué Porque Raquel quería mucho a Jacob Isaac quería mucho a su hermano Esaú Entonces cada quien tenía su preferido Raquel tenía su preferido Jacob Y Isaac tenía de preferido a Esaú Yo no sé si a usted le ha pasado eso de que si tiene hijos Usted tiene de preferido a alguien Y no levante la mano verdad porque a lo mejor está su otro hijo Y dice entonces si era cierto Pero esa es una realidad Esto estaba pasando en esta historia Y la Biblia no lo menciona Mire gracias a Dios le doy porque hace años Hace como unos 17, 18 años mis hijos estaban muy pequeños Nosotros llegamos aquí a la iglesia Tengo 19 años aquí en la iglesia Y invitaron a una mujer que daba clases de cómo dirigir a los hijos Y mire todo lo que provee la iglesia nosotros lo aprovechamos Vinimos y en ese tiempo mi hijo tenía dos años Mi hija tenía casi cuatro años Entonces que es lo que normalmente hacen los papás con el hijo pequeño ¿Qué hace? ¿Verdad que lo apapachan más? Que si el hijo pequeño dice yo primero Y si deja el primero porque él está chiquito ¿Verdad que así seemos de la mayoría de los papás? El hijo pequeño primero Pues mire ¿sabe qué fue lo que nos dijo esta hermana? Si ustedes hacen eso, siguen haciendo eso Ustedes van a hacer que su hijo o su hija le crezca un rencor O un odio en su corazón Porque ustedes siempre están haciendo su hijo primero Lo están haciendo más importante a él que a ella Dijimos entonces ¿qué necesitamos hacer? Bueno lo que ustedes tienen que hacer Es cuando su hijo menor venga y diga yo primero Lo mandan para atrás Lo echan para atrás Entonces quiero decirle que eso lo pusimos en práctica Y eso sucedió Cuando él miraba que siempre que llegaba Primero lo echábamos para atrás Ya mejor ya no decía nada Y aquí está mírelo aquí está Y usted puede venir a preguntarle si sí es cierto lo que hicimos o no Y mi hija también está aquí Y mire Y algo muy hermoso sucedió A nosotros hacer caso a este consejo Que les cuidamos su corazón No se creó ningún rencón, ningún odio entre ellos Porque lamentablemente muchas veces sucede eso ¿Y sabe qué? Usted lo puede mirar Mi hija le puede decir a mi hijo Ve tráeme un vaso de agua Él se lo lleva Y viceversa lo mismo De allá para acá Así es de que Dios estuvo en ese momento Agarramos ese consejo Y dijimos lo vamos a poner en práctica Así es de que sus corazones están sanos Así es de que si usted es alguien que hacía eso Mire, toma este consejo No lo haga Porque lo que está haciendo Él le está dañando el corazón A su hijo que está viendo esta acción Nuestros hijos son iguales No hay por qué decir Este es mi hijo preferido O yo me quedo con este Porque este hijo es más bueno No, ¿sabe qué? Tenemos que tratar A todos nuestros hijos De la misma manera O mire, esta era La vida de Jacob Su mamá lo prefería a él Y su papá prefería a su hermano Esaú Y mire En una ocasión pasó de que Isaac ya era viejo No recuerdo que la Biblia enseñe Que era en ese momento tenía Pero Isaac era alguien Que ya había perdido la vista Ya no miraba Y en ese tiempo Una de las culturas que se hacía Es de que antes de que muriera El papá bendecía al hijo mayor Oraba por él Y la bendición estaba sobre aquel Que el papá oraba Lo bendecía Entonces Lo llamó Isaac a su hermano A su hijo Esaú Y le dijo ¿Sabes qué? Te voy a bendecir Probablemente ya le faltaban días No sé De decir A lo mejor ya voy a morir Y te voy a bendecir Antes que muera Y así pasó Le dijo Ve Y tráeme Un alimento Ve Y mata Un animal Hazme un guisado Y me lo traes Porque te voy a bendecir Y salió Salió Esaú Y fue a matar Ese animalito ¿Verdad? Que le iba a hacer comida A su papá Pero la mamá Lo escuchó Lo que Lo que Isaac Estaba diciendo Dijo No Yo no quiero Que la bendición Sea para Esaú Yo quiero que la bendición Sea para Jacob Pero la realidad Es que le pertenecía Esaú Porque era el mayor Él fue el que nació primero Eran gemelos Pero él nació primero Así es de que Le pertenecía Esaú Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Que Raquel Fue y le dijo A su hijo Sabes que tu papá Va a bendecir ahorita A tu hermano Pero tú le vas a ganar Tú ve y mata Una cabrita Un corderito Y tú vas a ser guisado Más rápido Y tú te vas a presentar Delante de él Y Jacob le dijo Mamá Pero Pero como crees Que mi papá Va Rápido Me va a reconocer Que yo no soy Esaú Y ella le dijo Sabes que no te preocupes Mira Como tu hermano Está belloso Y tú estás lampiño Lo que vas a hacer El pelo de la cabra Te lo vas a pegar En tus brazos Y vas Ahí donde tiene la ropa Tu hermano Esaú Y le quitas Un cambio Y te lo pones Y cuando se acerque Te va a oler Y va a decir Ah si Huele Esaú Cuando se acerque Y te palpe Va a mirar Que tú eres Esaú Porque te va a tentar Y él sabe Que tú estás lampiño Pero tu hermano Está belloso Y fue lo que hizo Hizo conforme Su mamá Le había dicho Se acerca Trajo el guisado Y cuando le dijo Acércate Entonces Habló Jacó Y le dijo Espérate Esa voz No se escucha Como de Esaú Se escucha Como de Jacó A ver ven Acércate Y se acercó Y lo empezó A tocar Dijo Oh pero si Son los brazos De Esaú Y lo olió Dijo Es la ropa De Esaú Y ya Empezó a orar Y lo bendijo Mire esa bendición En ese tiempo Era tan importante Que esa bendición Determinaba Quién realmente Iba a ser Entonces Oró por él Y salió En cuanto iba saliendo Llega Esaú Y le dijo Papá Aquí te traigo El guisado Y dice Espérate A quién fue El que bendije O bendije A Jacó Y él le dijo Ok Si lo bendijiste Está bien Pero bendíceme A mí también Y él le dijo No La bendición Ya la dio Y sabe Qué fue lo que Ocasionó Ocasionó Que él dijera Cuando tú mueras Yo voy a matar A mi hermano Jacó Y eso fue Lo que sucedió La mamá Escuchó Las palabras Que Esaú Había dicho Y le dijo A Jacó Sabes qué Necesitas irte Porque tu hermano Dijo que te iba a matar Cuando muriera tu papá Y se fue Entonces Imagínese Jacó Empezó a sentir Ese temor Mi hermano Me va a matar Mire Lo voy a invitar A que ahora Si leamos Ya le dije Parte de la historia Así es de que Vamos a leer Porque eso No está aquí En esta escritura Que vamos a leer Lo va a mirar En la pantalla Aquella misma noche Jacó Se levantó Tomó a sus dos esposas Sus dos esclavas Y sus once hijos Y los hizo cruzar El vado Del río Jabot Junto con todo Lo que tenía Cuando Jacó Se quedó solo Un hombre luchó Con él Hasta que amaneció Pero como el hombre Vio que no podía Vencer a Jacó Lo golpeó En la coyuntura De la cadera Y esa parte Se le zafó A Jacó Mientras luchaba Con él Entonces El hombre le dijo Suéltame Porque ya está amaneciendo Si no me bendices No te soltaré Contestó Jacó ¿Cómo te llamas? Preguntó aquel hombre Me llamo Jacó Respondió él Entonces el hombre le dijo Ya no te llamarás Jacó Tu nombre será Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Ahora dime ¿Cómo te llamas tú? Preguntó Jacó Pero el hombre Pero el hombre Contestó ¿Para qué me preguntas mi nombre? Luego el hombre le dijo Ahí mismo Y Jacó Y Jacó llamó A aquel lugar Penuel Porque dijo He visto a Dios Cara a cara Y sin embargo Todavía estoy vivo Ya Jacó Estaba pasando En Penuel Cuando el sol salía Pero debido a su cadera Iba cojeando Mire lo que pasó aquí Jacó era alguien Que por mucho tiempo Estaba enfrentando O venía Venía Estaba viviendo Con ese temor De encontrarse De su hermano Mire Jacó En el lugar Que había llegado Donde su mamá Le había dicho Que se fuera Se encontró Una muchacha Muy bonita Creo que fue Raquel Se me confunde Raquel Y Rebeca Era Raquel ¿Verdad? Y llegó A ese lugar Y miró A esa muchacha Y le gustó mucho Y fue con el papá De la muchacha Y le dijo ¿Sabes qué? Yo me quiero casar Con Raquel Y el papá Le dijo ¿Sabes qué? Ok Te quieres casar Con ella Te va a costar Que me trabaje Siete años ¿Qué cree que hizo Jacó? Trabajó Los siete años Ha de haber estado Muy bonita ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años Trabajó usted Por su esposa? ¿Qué tanto le costó A usted? Pero mire Realmente Yo creo que Si estaba muy bonita Porque dijo Si yo te trabajo Siete años Y lo que pasó Es de que Pasaron los siete años Y en ese tiempo Cuando había una boda A la novia Se acostumbraba Que le tapaban la cara Ok Estaba la fiesta Todo lo que daba Y la novia Se la entregaron Pero con la cara tapada Le ponían velo Entonces ya Él se fue a la noche De boda y todo Y él bien contento ¿Verdad? Pero otro día Que amaneció Le levantó el velo Y se espantó Dijo ¿Qué me hicieron? Le dieron a Lea la fea Raquel tenía Su hermana Que se llamaba Lea Pero era la mayor Y va bien enojado Con su suero Le dijo ¿Por qué me hiciste eso? Es que aquí La costumbre Es que se tiene que Casar la primero La mayor Y Lea era la mayor Así es de que Por eso te la di O sea mire Antes de continuar esto ¿Usted sabe Qué es lo que quiere decir Jacob? Jacob quiere decir Tranza quiere decir Usurpador Mire aquí Nos lo van a poner En la pantalla Jacob El que toma el talón O el que suplanta Que también equivale Al que hace trampa Esto es lo que quiere decir Jacob Jacob Mire Jacob Era un tranza Jacob era un usurpador Usurpó el lugar Que le tenía Que era para su hermano Y tranza Mire al lugar Que él llega Hizo riquezas Pero sabe Las riquezas que hizo Las hizo por puras tranzas Así es de que Mire Una persona que sea tranza Le van a pagar Con la misma tranza Y esto fue lo que le pasó A Jacob Que el suegro También hizo tranza Le dijo Ok Aquí estaba No le dijo Que le iba a hacer eso Entonces El suegro le dijo ¿Quieres a Raquel? Y él dijo Sí, sí la quiero Ok Me vas a trabajar Los otros siete años Y como le digo Ha de haber estado Muy bonita Esta mujer Porque dijo Sí trabajo Los siete años Mire Trabajó catorce años Para obtener a Raquel Así es de que Ha de haber estado Muy bonita Pero mire Jacob Hizo riquezas En ese lugar Tuvo cuatro mujeres Fíjese El sinvergüenza Tuvo cuatro mujeres Esto es lo que la Biblia Nos enseña Tuvo once hijos Y llega el momento En que él dice Tengo que irme Porque su riqueza Era bastante Ya no podía estar Ahí en el lugar Donde estaba Y él sale Verdad Con sus cuatro esposas Con sus hijos Con todo su ganado Todo lo que él había logrado Pero en el camino Un siervo de él Le dice ¿Sabes qué? Miramos a Esaú Que viene él Y cuatrocientos hombres Y tú sabes Que él te quería matar Entonces Ahí tuvo que enfrentar Lo que por muchos años Había pasado Cargando Con ese temor Dijo Ni modo Voy a tener que enfrentar Pero ¿Sabes qué fue Lo que hizo Este hombre? Dijo Lo que voy a hacer Voy a repartir A mis hijos Y a las mujeres Y mire Las mujeres que tenía Había dos siervas Y estaba Lea Y estaba Raquel Con sus hijos Y ¿Sabes qué fue lo que hizo? Dijo Si este hombre Nos va a matar Pues primero que mate A las siervas Con sus hijos Y las envió Primero por delante Y luego Puso a Lea Con su hijo O sea A la que no quería Dijo Si la matan Que la maten Y al último Envió A Raquel Con su hijo Entonces Él dijo Ok Pues hasta aquí No llegó No solamente Me va a matar Sino Va a destruir Todo lo Que yo tengo Pero mire Cuando usted lee La historia de Jacob Se da cuenta Que cuando él Empieza a aclamar A Dios En ningún momento Dice Mi Dios Él empieza a aclamar Dice El Dios de mi padre Abraham El Dios de mi padre Isaac Porque Abraham era su abuelo Isaac era su papá Entonces Él decía El Dios de ellos No decía Mi Dios O sea Porque él No había tenido Un encuentro Con Dios Mire Lamentablemente Hay tanta gente Que sus papás Le hablan de Dios Que de sus papás Le dicen Mira Dios Es así Dios es esto Y si Sabe de Dios Porque le han dicho Pero la realidad Es que nunca Ha tenido Lo que es Un encuentro Con Dios Y este Era uno de ellos Jacob Entonces Él estaba En una situación Donde él tenía Que clamar a Dios A lo mejor Nunca había Clamado a Dios La Biblia No nos lo enseña Pero en este momento Estaba en una situación Donde Iba a morir Mire yo no sé Si usted ha escuchado Esto Hay mucha gente Que dice La mayoría De la gente Que va A las iglesias Cristianas Son porque Ya no aguanta Su vida ¿Usted ha escuchado Eso? Mire la realidad Es que si Nosotros buscamos A Dios Porque ya no Aguantamos Decimos Sabes que yo Ya no aguanto Esta vida Y es por eso Mire si no sucedieran Estas cosas Difíciles En nuestra vida Nunca buscáramos A Dios A lo mejor Si a Jacob Nunca le haya pasado Esto que tenía Que enfrentar Nunca haya aclamado A Dios Pero sabe que Se había encontrado En esta situación Donde tenía Que clamar a Dios ¿Verdad? Y en este pasaje Que leímos Nos damos cuenta Y lo pone como que Jacob estaba luchando Con un hombre Pero al final De ese pasaje Nos damos cuenta Que con el que estaba Luchando Era Dios Dice yo he mirado Cara a cara A Dios Y una de las cosas Que le pregunta ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Qué fue lo que Le contestó él? ¿Verdad que le dijo Jacob? ¿Qué quiere decir? Transa, usurpador Mire Yo no sé Si usted Es alguien Que Usted sabe El significado De su nombre ¿Alguien sabe Cuál es el significado De su nombre? ¿Sí? Pues mire Lamentablemente Nuestro Nuestro Cultura Yo no sé Si usted Es alguien Que le pusieron El nombre Miraron en el calendario Cuando nació Y así le pusieron ¿Alguien le pusieron Conforme el calendario? El día de su santo ¿Sí? O sea Ya está Hasta uno Mire Que bueno Que a mí No me lo pusieron ¿Sabe por qué? Porque ese día Es el día De santanito Imagínese Que yo me llamara así O el día De santo Herculano O epifanio Y mire Que malos son Los papás Muchas veces En poner nombres Así Que aquí Aquí cayó El día Del santo Y así le ponen Y son nombres Que hasta da vergüenza Mencionarlos Pero mire En esos tiempos Los nombres Tenían un significado Mire Jacob fue alguien Que por muchos años Cargó ese temor Pero ¿Quién fue el causante De ese temor Que Jacob Tenía? De acuerdo a la historia ¿Quién fue el causante? La mamá La mamá Fue la causante De ese temor Que por muchos años Jacob venía arrastrando Mire Lamentablemente Muchas veces Como padres Nosotros somos causantes De muchas cosas Que nuestros hijos Van cargando Traumas Que van cargando Mire Cuando nuestros hijos Miran a papá y mamá Pelearse A golpes A insultos Mire Ahí estamos dañando A nuestros hijos Se empieza A crear En ellos Un resentimiento Se empieza A crear En ellos Tantas cosas Que se crean No se me vino Aquí a la mente Pero Muchas cosas Se empiezan a crear Cuando los niños Empiezan a mirar A papá Y a mamá Pelear Nosotros somos Los culpables De que muchas veces Sus vidas Sean vidas Que no prosperan Vidas Verdad Que no tienen No tienen un sentido ¿Por qué? Porque Muchas veces Les causamos trauma A nuestros hijos Así es de que Mire Tenga siempre en mente Usted y yo Estamos En Dios nos ha prohibido O nos ha dado A nuestros hijos Para que nosotros Cuidemos de ellos Que nosotros Les cuidemos Su corazón No que los dañemos Le voy a invitar A que leamos Algo más De aquí De la Biblia Ahí Jacob Hizo esta promesa Si Dios Me acompaña Y me Cuida En este viaje Que estoy haciendo Si me da De comer Y con que vestirme Y si regreso Sano Y salvo A la casa De mi padre Entonces El Señor Será mi Dios Esta piedra Que he puesto Como pilar Será Casa de Dios Y siempre Te daré Oh Dios La décima parte De todo lo que Tú me dieses Mire Jacob ¿Quién era? Jacob era un trans ¿Va que sí? Así es de que Él hacía algo Siempre esperando Algo a cambio Y quiere hacer Trato con Dios Ok Dios Si tú me cuidas Me das de comer Me das de vestir Y me llevas con bien Entonces Yo voy a apartar La décima parte De lo que tú me des Entonces Quería hacer un trato De esta manera Con Dios Y lamentablemente Así somos los seres humanos Si tú me das Yo te doy ¿Sí o no? O sea Siempre que hacemos algo Estamos esperando Algo a cambio Así es de que Jacob era alguien ¿Verdad? Que estaba esperando Ok Tú vas a Si haces esto conmigo Yo también ¿Quién te voy a dar? ¿Verdad? Pero la cosa No debe ser así Con Dios ¿Verdad que no? La cosa debe ser Yo te doy Por lo que tú eres O sea No tenemos que estar Esperando nada a cambio Pero lamentablemente Cuando escuchamos La palabra de Dios ¿Qué es lo que se le dice Cuando los invitamos A ofrendar? Que lo que usted siembre Es lo que va a cosechar ¿Verdad que sí? Entonces estamos pensando Oh Entonces si ofrendo Cinco o diez dólares Eso quiere decir Que voy a cosechar tanto O sea Dios me va a dar tanto Y luego más Cuando se va Al libro de Malaquías Tres diez Donde dice Que si usted y yo Le traemos los diezmos Dice que va a hacer Que las ventanas De los cielos Se abran Y que Él va a cuidar De nuestras finanzas Entonces pensamos Ok si yo hago esto Dios va a abrir Las ventanas De los cielos Y me va a bendecir Entonces La mayoría de las cosas Que nosotros hacemos Para Dios Muchas veces La estamos haciendo Pensando Lo que Dios No va a dar para atrás ¿Está mal hacerlo? Bueno Por una parte sí Porque nosotros Debemos de hacerlo Con todo nuestro corazón No esperando nada a cambio Pero mire Por eso es que Dios Hizo esto Y puso su palabra Porque Él sabía Que si usted y yo Queremos dar Las cosas a Dios Por amor La mayoría De las veces No lo vamos a hacer Tenemos que hacerlo Porque Dios dijo Que nos va a dar Y lamentablemente Así lo Estamos acostumbrados A hacerlo Mire Cuando Cuando Jacob Como lo que le dije Ahorita Jacob fue alguien Que estuvo Estuvo dañado Y la causante Fue Fue los padres Y como le dije Hace un momento Muchas veces Nosotros somos Causantes O a lo mejor Fue usted una víctima De lo que sucedió Dentro de su hogar Y eso fue Lo que usted Lo que usted Viene arrastrando A lo mejor Usted no fue Alguien Que dijo Yo abrí la puerta Yo hice esto De lo que está De lo que está pasando De lo que está pasando En mi vida A lo mejor Usted fue una víctima Pero sabe que El mundo espiritual No le interesa eso Si en su casa Usted Sus padres Le causaron temor Aunque usted No fuera culpable De todas maneras El enemigo dice Tú tienes temor Y eso es lo que va a causar A que tu vida Sea siempre Arrastrando Ese temor O esa Como Inseguridad En su vida ¿Me entiendes? Hay tanta gente Insegura Por el hecho De que vivió En un hogar Donde había problemas Donde había dificultades Mire Usted sabe Que Nosotros Aquí en la iglesia Tenemos muchas cosas Que le proveemos Para que usted Sea una persona De victoria ¿Cuál es una de ellas? Tenemos eventos Para matrimonio ¿Si sabía usted eso? Mire Hay gente Que la ha escuchado Decir Es que a mí No me invitaron No me dieron invitación Mire Por el hecho De que lo pongan En la pantalla Y digan Este día Es el evento De matrimonios A tal hora Usted está invitado Se está poniendo ahí Para que usted sepa Que usted está invitado Lamentablemente Muchas veces No tenemos el acceso A que a toda la gente Le damos una invitación Pero el hecho De que usted lo vea ahí Usted está invitado Así es de que No espere Una invitación Usted está invitado Simplemente Fíjese la fecha Y la hora Y usted está invitado ¿Por qué hacemos nosotros esto? Bueno Nosotros queremos Que usted No sea parte De los divorcios Que están sucediendo Queremos que su matrimonio Permanezca Usted sabe Que hay más gente Divorciada Que lo que la gente Permanece casada Las estadísticas Dicen que el 51% Están divorciados Y el 49% Permanecen casados Así es de que No queremos Que usted sea parte De esa estadística De los que Se divorcian ¿Qué pasa Cuando una familia Una pareja Se divorcia? Sabe que eso es fatal Para los hijos Sin darnos cuenta Estamos destruyendo Su vida de ellos ¿Por qué hay Tanto alcoholismo Tanta drogadicción Allá afuera? Bueno Lo más seguro Es que son Causantes Los papás Si hubo un divorcio Esa inseguridad Esa falta de amor Van y lo buscan En lugares Donde no lo hay Mire hay tantas cosas Que lamentablemente Están sucediendo Allá afuera Que muchas veces Como padres Somos culpables Mire Le voy a decir esto Yo no sé Si usted es una persona Que se mete al Facebook Pero a mí no me gusta Eso casi Y Mis hijos Me abrieron Una página Ahí Y Yo Casi ni me meto A eso Es más Yo no sé Ni cómo Se maneja eso Pero hace poco Hablé con mi hermana Y mi hermana Estaba enojada Porque me había Mandado cosas Ahí en el Facebook Y yo no se las contestaba Y le reclamó Mi mamá Me dijo Tu hermana Está enojada Porque dice Que no le contesta Le digo Pues si yo ni sé Cómo se usan Esas cosas Y le dije Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que me dijo Porque a lo mejor Mucha gente Que se mete al Facebook Y me mira ahí Y me escribe A lo mejor Ha de pensar lo mismo Qué bueno Que me dijo Que para tratar De aprender esto Y escribir A la gente Que me escribe Pero mire Mi hijo Mi hija y mi hijo Me enseñaron algo En el Facebook Que yo pude Pude entender Qué tan tremendas Cosas están pasando En este mundo Un niño De 3, 4 años Diciéndole a su mamá Llorando Y enojado Yo quiero ver Mujeres encueradas Yo quiero ver Mujeres desnudas Enojado Porque no lo dejaban ver A las mujeres desnudas Al niño De 3, 4 años ¿Quiénes son los culpables De esto que le está pasando A este niño? Los papás ¿Qué va a hacer De este niño? Mire ya estaba adicto A la pornografía De esa edad Imagínense Cuando este niño Tenga 14, 15, 16 años Si Dios no trata Con ese niño Va a ser un Dios no lo quiere Un violador ¿Me entiende? Entonces muchas veces Nosotros No mantenemos O no cuidamos Esta área De nuestros hijos Donde es importantísimo Que nuestros hijos Están mirando Porque mire Antes La gente tenía que ir A comprar una revista Si quería ver eso ¿Verdad? Ahora no Ahora cualquier niño De a los 4, 5 años Ya trae su teléfono Y tiene internet Y puede ver todas las cosas Que Él quiere Necesitamos nosotros Tener cuidado en eso Mire ¿Qué es lo que Dios Provee para que usted y yo Podamos nosotros Liberarnos O nosotros Poder decir Yo creo que Dios Me puede sanar En el transcurso Que yo venga A la iglesia Mire yo creo que Dios hoy puede sanar Sus heridas Dios puede Puede romper Ese pasado Que probablemente Por mucho tiempo Usted vino cargando Mire a lo mejor Usted es alguien Que dice ¿Por qué? ¿Por qué yo actúo De esta manera? Pues mire que esa sea Una señal De que usted viene Arrastrando algo A lo mejor usted es alguien Que nunca, nunca Le ha dicho Lo que a usted le sucedió A lo mejor Que porque es penoso Porque Es un secreto Que nunca se lo quiso Decir a nadie Pero mire Hoy Usted está Delante de Dios Para que usted pueda Decirle a Dios Mire esto Esto es lo que sucedió No se necesita Decírselo a nadie Simplemente Necesita decírselo Dios Y Dios puede romper ¿Verdad? Y puede traer sanidad A su vida ¿Qué es lo que Dios O casa de oración Provee para que usted Sea alguien Que continuamente Tenga victorias En su vida? Mire Una de ellas es Devocional personal Mire Oración y letura De la palabra Todos los días Usted tiene que ser Alguien Que se empapa De la palabra de Dios Que no se conforme Con que usted venga A este lugar Y ya escuché La palabra de Dios Ya se va Y ningún momento De los días Que no hay iglesia Usted abre la palabra De Dios Usted tiene que ser Un hábito De leer la palabra De Dios Usted tiene que hacer Un hábito De orar ¿Sabía que usted Necesita orar? Porque sabe que El cristiano Que no ora ¿Qué cree que pasa? El diablo Se lo devora Exactamente Entonces usted Y yo necesitamos Orar Mire En una ocasión Me tocó leer Una porción De un libro Que le quiero hacer Promoción Y vaya con César Y ahí se lo vende Se llama Libro de oración Y en este libro En una porción De este libro Menciona A una Una persona Que llegó A una iglesia Muy grande Creo que como Tres mil personas Y llegó Y le agradó Tanto Mirar tanta gente Levantando sus manos Adorando a Dios Cuando se le hizo La invitación De recibir a Jesús Lo recibió Y estaba bien Contentísimo Y el que lo invitó Le dijo ¿Sabes qué? Te invito el miércoles Porque hay oración Y él dijo Sí ¿Verdad que una persona Que está en su primer amor Nomás quiere estar En las cosas de Dios? ¿Usted está en su primer amor? ¿Por qué no viene a orar A las cinco de la mañana? Mire Y Este Este hombre Le dijo Sí Yo quiero ir A la oración Llegó el miércoles Y su sorpresa Y su sorpresa fue De que solamente Había treinta Cuarenta personas De las tres mil personas Y se quedó sorprendido Le dijo Oyes ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Dónde está la gente? No es que La verdad es que Nomás estas son las personas Que vienen a orar O sea que la oración No es importante Se entristeció Mire Lamentablemente Nosotros actuamos De esa manera Creemos Que si es importante Y es muy importante Que usted esté aquí Pero la oración La ponemos en segundo término Ay cuando tenga chance Pero esa Esa no debe ser Nuestra actitud Necesitamos entender Que la oración Va a la par Con la palabra de Dios Si usted lee la Biblia Pero no ora Al rato Ya usted Ya no va a querer Tampoco leer la Biblia Porque la oración Es la que le da Fortaleza A usted Para que usted Siga avanzando Y siga leyendo La palabra de Dios Así es de que Tenga en cuenta esto La oración Es importante También En su vida Y la siguiente Es Asistir en la iglesia Toda Y todas las actividades Que se hagan Para el crecimiento Y en el conocimiento De Dios O sea Asistir a la iglesia Es importantísimo Mire Usted siempre Tiene que tener en mente Usted no tiene que Fallar los domingos ¿Sabe por qué? Porque ese domingo Se preparó una palabra Especialmente Para usted Para que tuviera El alimento Y ese día Usted tuviera victoria Con las cosas Que va a enfrentar Porque sabe Que continuamente Todos los días Enfrentamos cosas Usted va a llegar A su trabajo Y se va a enfrentar Con cosas Va a llegar A su casa Y se va a enfrentar Con su marido Con su esposa Con sus hijos Mire Continuamente Nos estamos Enfrentando Con cosas Necesitamos La palabra Que se predica Aquí Para que le dé Fortaleza Y usted enfrente Toda situación Que pueda estar pasando Así es de que Si usted un día Decide No venir a la iglesia Un domingo Si usted se perdió El alimento Que usted necesitaba Y lo más seguro Que el chamuco Le va a ganar Mire Me puse a pensar Hace un rato Esto Que va a pasar Ahora que empiece El mundial Que cree que va a pasar Y esperemos Que no suceda esto Pero lo más seguro Y esto es lo que Siempre ha sucedido Que por lo menos El 15% De la iglesia Se va a quedar Viendo el mundial Van a poner Primero Y más Si México Va ganando Fíjese Se van a quedar En su casa Van a poner Primero el mundial Que Dios Y eso no debe ser así Usted debe de poner Primero a Dios Que cualquier otra cosa Porque Dios Es el que le va a dar La victoria No el mundial Mire Si México gana ¿Qué gana usted? No va a ganar nada Pero si usted Viene a la iglesia Dios le va a dar Victoria en cualquier cosa Que usted enfrente Mire Si usted Si usted es alguien Que se queda Que se queda Por ver el mundial Vamos a estar orando Para que México pierda Ok Así es de que Mejor no se quede Mire El siguiente Aprovechando Todas las actividades Que se ofrecen En la iglesia Cuáles son las actividades Que también La iglesia provee Mire Usted sabía Que tenemos Lugares Donde se estudia La Biblia Cada semana Tenemos hogares Donde 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 se predica La palabra de Dios Donde oran Por usted ¿Por qué hacemos esto? Bueno Porque lamentablemente Hay ocasiones Donde Donde el pastor O los servidores No se pueden acercar A usted A orar por usted A preguntarle ¿Cuál es tu necesidad? Y en los hogares Esto es una de las cosas Que se facilita Por el hecho De que son poquitos ¿Verdad? Dios bendice De una manera especial Dios está De una manera Especial ahí también Así es de que Esto es una de las cosas Que proveemos Tenemos actividad Para jóvenes Para que los jóvenes También vayan creciendo Y nuestros jóvenes Sean ejemplo Porque sabe usted Que en estos Bueno Siempre ha sido difícil Pero en estos tiempos Es más difícil Que un joven Permanezca En las cosas de Dios Si sabe usted Hay tantas cosas Que están sacando Que eso Desvían al joven Del propósito de Dios Entonces estamos Haciendo cosas Para edificar su vida Para que su vida Vaya creciendo Y usted puede enfrentar Tantas cosas Que pueden haber pasado En su vida O que pasarán Mire Cuando la Biblia Habla De Jacob Por ejemplo De esto que miramos De que Jacob Luchó con el hombre Que al final Nos dice Que era Dios mismo Que lo había mirado Cara a cara En esos tiempos Había algo Hay una enseñanza Muy tremenda Aquí en este pasaje Mire Cuando una tribu O un clan Estaba establecido Que ya tenía Verdad Su territorio Pero En ese tiempo Se pasaba Que Otros Otros clans Otras tribus Se movían Y venían Y se plantaban Cerca De esos Campamentos Entonces Lo que pasaba Era esto De que cuando Un campamento Se plantaba Cerca Los dos Investigaban A ver Que es lo que trae Porque a lo mejor Este campamento Va a querer Atacar mi campamento Entonces Se investigaban Los dos A ver Que tantos Guerreros tenía Que tantos Recursos Para Si se levantaba Una guerra Entonces Se investigaban Los dos Entonces Después que se Investigaban Llegaban Los patriarcas De cada De cada tribu Y se enfrentaban Los dos Pero como ya Se habían Investigado Sabían Quien era El que estaba Más abajo El que tenía Menos recursos Si se levantaba Una guerra Entre ellos Entonces Ya los dos Ya sabían Entonces Una de las cosas Que sucedía Era esto De que El que El que se sentía Menos desprotegido El que decía Yo no tengo El poder Para enfrentarme A esa tribu El primero Decía su nombre Decía su nombre Entonces Si aquel Tenía en su mente Atacarlo Y decir Yo quiero Que estés Bajo mi dominio Este El otro El otro patriarca Él no decía Su nombre Entonces Por el hecho De que El primero Dio su nombre Él estaba diciendo Yo estoy Bajo tu dominio Si el otro Patriarca No le interesaba Las riquezas Que ese clan Tenía Entonces Él también Le decía Su nombre Y quedaban A la par Y cada quien Se iba Y vivían Tranquilos Pero lamentablemente En ese tiempo Era de que De conquistas Yo voy a destruir A ese pueblo Y voy a Voy a quitarle Todo Pero si ese hombre Le daba su nombre Quedaba bajo el dominio Y le decía Tú me vas a dar Tributo Tú me vas a pagar Taxis De lo que tú tienes Entonces Eso era así Entonces Como era algo Que se conocía En ese tiempo Pues esto Esto Fue lo que pasó Con Jacob Al decir su nombre Primero Él quedó Bajo el dominio De quien De Dios Que es lo que Quería decir su nombre Su nombre Jacob Quería decir Transa Usurpador Él estaba diciendo A Dios Lo que él era Se estaba descubriendo Con Dios Lo que él era Pero porque Empezó a buscar a Dios Porque tenía temor De lo que De lo que iba a enfrentar Entonces en ese momento Se enfrenta Está cara Con Dios Y él le dice A Dios Lo que él es Y lo que realmente Él venía cargando Que era ese temor Así es de que Mire Dios Está entre nosotros Y Dios Hoy puede hacer Una obra Puede Puede romper Cualquier pasado Que pudo haber usted Tenido Cualquier temor Cualquier trauma Cualquier rencor Cualquier cosa Que pueda haber En su vida Dios Hoy está aquí Para romperlo Y que usted Pueda ser libre Y realmente Usted puede hacer Una vida Una persona Que vive una vida Feliz Porque sabe que Una persona Que viene arrastrando Temores Y traumas No puede ser feliz No No puede ser feliz Cualquier persona Que traiga esto Si alguien viene Y lo abraza Hasta tiene desconfianza Y este ¿Por qué me está abrazando? Mire cuando yo llegué aquí Aquí está una persona No sé si ahorita está aquí Pero esta persona Llegó y me abrazó Yo le dije ¿Y este qué onda? ¿Será del otro bando? ¿Qué onda? ¿Sabe por qué? Porque a mí nunca Me habían abrazado Y menos un hombre Pero ¿Sabe qué? Cuando me abrazó Me gustó Fíjese ¿Sabe? Sentí bonito Porque era Un amor genuino Un abrazo De Dios Así es de que Mire cuando una persona Está dañada Lo abrazan Y hasta se siente Incómodo Entonces esa es una señal Si usted dice Me sentí incómodo A lo mejor hay algo Ahí Mire Habrá ocasiones Que la lucha con Dios Por tu bendición Será dolorosa No será dolorosa Cuando usted Si es alguien Que usted enfrentó Algo tremendo En su niñez Mire hay tanta gente Que por el hecho De que se es pequeño Gente y de la misma Casa abusan Abusan sexualmente Abusan físicamente Por el hecho De que es Un niño Y cuando Llega el momento De enfrentar Esto que pasó Es doloroso Recordar Esos momentos En los cuales Nos dañaron Pero es necesario Nosotros Enfrentarlo Y declarando Para que Dios Traiga Esa sanidad En nuestra vida Muchas veces La lucha con Dios Por tu bendición Puede ser Muy larga Mire Dios nunca Llega tarde Él siempre Va a llegar En el momento Preciso Donde usted Piense Ya no Ya no puedo Seguir adelante Ya no Ya no quiero luchar Ahí es donde Dios se presenta Ustedes han escuchado La historia Cuando el Señor Jesús Resucitó A Lázaro Si Ustedes recuerdan Que las hermanas De Lázaro Decían Señor Si tú Higas estado Aquí Lázaro No hubiera muerto Recuerdan Recuerdan Que llegó Hasta el tercer Día Las hermanas De Lázaro Decían Señor Ya llegaste Tarde Mi hermano Ya huele mal Ya tiene Tres días Ustedes han escuchado El dicho Que dicen El arrimado Y el muerto A los tres días Apesta Pues mire Esa es una realidad Esto era lo que Estaba pasando Con Lázaro La edad Ya tenía Tres días Pero mire Siempre Hay un propósito Detrás De como Dios Obra O cuando Dios Se manifiesta Porque Porque Dios Llegó Cuando Lázaro Ya estaba muerto Por tres días Porque sabe Cuál era la creencia En ese tiempo Que el espíritu De la persona Se le iba Al segundo día Entonces Si el Señor Jesús Haga llegado Al segundo día Que cree que Ha pasado Hagan dicho No eso no fue Un milagro Porque ahí tenía El espíritu Pero Llegó al tercer día Donde ya Entendían Que no había Remedio Entonces Dios va a venir A su vida Y no es que Llegó tarde Llegó en el momento Preciso De su vida Para el Señor Traer una sanidad A usted La siguiente La bendición Que tanto Ha luchado Con Dios Para que te la dé Puede llegar Hasta el último Momento De nuestra Continua Persistencia No dejando De confiar En Dios Mira a lo mejor Usted es alguien Que por años Ha estado orando Señor esto Señor porque no me Contestan Pero sabe que Muchas veces Su fe va a ser probada Que aun cuando Tenga mucho tiempo Pidiendo Usted debe De ser alguien Que continúa Creyendo Y su fe Nada lo mueve O sea Usted debe ser Alguien que Siempre Está insistiendo Pidiendo Hasta que Dios Le conteste Mire hay unos Que probablemente Dios le conteste Rápido Porque Dios Conoce su vida Hay otros Que a lo mejor Se tarde un poquito Más Hay otros Que se va a tardar Más Pero sabe que Porque siempre Hay un propósito Detrás de esto Mire en una ocasión Leí una anécdota De una mujer Que tuvo un sueño Y en ese sueño Estaba ella Y estaban dos mujeres Y Pero las tres Estaban orando Pero cuando Estaban orando Estaban en cadas Orando Y el Señor Jesús iba caminando Y la primer mujer Que se la encontró El Señor Jesús la abrazó A la siguiente Nomás le puso La mano Y a la otra Ni la peló Y sabe Quién era esa Que no la peló Era la que había soñado Y ese sueño Como que la Como que la entristeció Y dijo Dios no me quiere Era Pero Pero Dios Se le reveló Y le dijo Sabes que No es que no te quiera Es que A la primera Que yo la abracé Ella necesitaba Un abrazo mío La siguiente Solamente Con la mano Que yo haya puesto Con eso Era suficiente Para bendecirla Pero y a mí Que mira Tú eres una sierva De Dios Tú no necesitas Que yo te apapache Tú entiendes Que esto es una realidad Tú entiendes Que aunque yo Aunque no me Sienta cerca de ti Tú sabes Que yo estoy contigo Así es de que Muchas veces Nuestra fe Va a ser probada No es que Dios esté lejos De usted Dios está ahí Pero muchas veces Va a ser para Probar Su fe Mire Estos son los términos De Dios Para que pueda Haber una sanidad Nosotros Para que Dios Pueda romper Ese pasado O librarnos De todo Lo que usted Y yo Muchas veces Hemos venido Cargando Cuáles son los términos De Dios Es reconocer Y aceptar Y confesar Que clase De persona Ha sido Delante De Dios Mire Delante De Dios Necesitamos Descubrirnos ¿Verdad? Jacob le dijo Sabes que Yo soy un Tranza Yo soy un Usurpador Mira esto Soy Y así Debe de ser Con Dios Cuando usted Venga Usted Dígale a Dios Mira yo soy Esta persona Esto es lo que Por muchos años He estado cargando Pero hoy Yo quiero ser Libre de eso Yo no quiero Seguir cargando Lo que por muchos Años Me ha pasado Mire Este fin de semana El sábado Nos tocó A mí y a mi esposa Ir a la iglesia De vista Y ellos tienen Su reencuentro Y me tocó Escuchar un testimonio De un joven Como de unos 24, 25 años Se llama Luis Galicia Este muchacho Lo sacaron Lo sacaron En las noticias Y lo puso Lo puso Ahí en la En la pantalla Como testimonio De lo que le había pasado Este muchacho Lo habían metido A la cárcel Lo habían metido De por vida Y lo estaban Acusando De haber violado A su hermana Y él era Totalmente inocente Su hermana Simplemente Por el hecho De que Estaba a cargo Su hermano Y su hermano Quería que caminara Repto Pues era duro Con ella Y esta muchacha Se le ocurrió Y fue a hacer eso Y lo acusaron Y lo metieron A la cárcel Y le dieron Cárcel de por vida Y lo que pasó Y lo que pasó Es de que Él tenía Todas las pruebas La muchacha Al mes Fue y habló Y dijo Es mentira Lo que yo había dicho Y tenía pruebas De los médicos De que no había habido Una violación Tenía todas las pruebas A su cargo Pero el juez No los quiso mirar Y lo metieron A la cárcel De por vida Y lo que pasó Que su caso Se volvió a abrir Y un juez De Los Ángeles Lo revisó Y él fue el que Empezó a luchar Por él Y lo soltaron Salió Pero él Empezó a hablar Y decir A todos los traumas Que estuvo viviendo Ahí Porque lo metieron Con toda la gente Que estaban Haciendo vida En la cárcel Gente asesina Gente que De lo peor Imagínense Cómo vivió Esos cuatro años Este joven Y él nos decía ¿Sabes qué? Cuando me sacaron De la cárcel Mi cuerpo estaba afuera Pero mi mente Estaba allá adentro O sea Cuando había peleas Sonaba la alarma Y todos Teníamos que tirar Al suelo Y dice Y apenas hace poco Me pasó esto Dice Escuché que una alarma Estaba sonando Yo estaba en una gasolinera Y empezó a sonar La alarma ¿Qué crees que hice? Me tiré al suelo Porque no eran O sea Su cuerpo estaba libre Pero su mente Estaba allá adentro Por todos los traumas Que estaba teniendo Mire Hay mucha gente Que no necesita Estar en la cárcel Para estar encarcelado Hay gente Que está encarcelado Con todas estas Traumas Que ha vivido Y es momento Que usted Lo saque de usted Que diga Esto yo ya no lo quiero Yo quiero Esa libertad En mi vida Mire Usted entiende Que Dios Está aquí Entre nosotros Por el hecho De que estamos En este mundo Lo más seguro Que haya algo En nuestra vida Algo pasó En su vida Que ahorita Usted es la persona Que es Y obviamente Que no es Lo mejor Que Dios quiere Que usted sea Así es De que Mire Yo le voy a invitar A que se ponga De pie Y le voy a invitar A que ahí Donde usted está Cierre sus ojos Mire Probablemente Aquí entre nosotros Hay quienes Quienes solamente Han escuchado Han escuchado De Dios Como Jacob Verdad Que su papá Su abuelito Le hablaban De Dios Y a lo mejor Entre nosotros Hay quienes Han escuchado De Dios Pero nunca Han tenido Un encuentro Con Dios Pero hoy Es el día Que tú Que tú Puedes decir Yo quiero Conocer Ese Dios Yo quiero Conocer Ese Dios Que tanto Hablan Ese Dios Que hace Maravillas Ese Dios Que trae Paz Que trae Seguridad Y yo le voy a invitar Si usted es alguien Que solamente había Escuchado Pero que no lo Conocen Hoy es día Que él se pueda Hacer realidad En su vida Y yo le voy a invitar A que haga esta oración Y esta oración Es para que Jesús Se haga presente Y se haga realidad En su vida Le invito a que Todos cierren sus ojos Y si usted es alguien Que no conocía Ese Dios Que no conocía Al Dios de Abraham Al Dios de Isaac Y al Dios de Jacob Hoy Se puede hacer realidad Hoy usted lo puede conocer Y le voy a invitar A que haga esta oración Si usted quiere Que esto se haga realidad En su vida Dígale Señor Jesús En este momento Yo reconozco Que soy pecador Y te pido perdón Por mis pecados Pero también reconozco Ese sacrificio En la cruz Como pago De mis pecados Abro las puertas De mi corazón Y te invito Que entres en mi vida Y desde hoy Tú eres Mi Rey Y mi Señor Abra sus ojos Mire El altar va a estar abierto Mire Que no le interese Si alguien Lo ve pasar al frente Es momento Que usted se voltee A ver usted mismo Y diga Es momento En que yo necesito Ser sano Enfréntese con Dios Cara a cara Y dígale Señor Aquí estoy Para que tú me sanes No vea los demás Pase Pase usted Al frente Y dígale Señor Sana Sana Cualquier herida Que pueda haber El altar Está abierto Si usted entiende Que Dios Que Dios ha hablado A su vida Y si usted Es alguien Que ha pasado Cosas trágicas A su vida Que usted Continuamente Ha estado luchando El altar Va a estar abierto Lo voy a invitar A que levante Sus manos Y vamos a adorar A Dios Si usted Si usted Siente Que necesita Pasar al frente Mire Pase Dios Está aquí Entre nosotros Y Él Quiere sanar Esas heridas Él quiere Que usted Viva una vida De paz Una vida De tranquilidad Una vida De gozo Una vida De paz No pierda La oportunidad De que Dios Traiga una sanidad A su vida Aquellos que no Decidan pasar Le invito A que levante Sus manos Y alabe a Dios Alabe a Dios Y dele gracias A Dios Porque Él está En medio De nosotros Probablemente Usted sea Alguien En que Dios Ya le sanó En que usted Puede decir Yo estoy viviendo Una vida De paz Pero mire Ayúdenos A orar Ahí donde Esto está Que Dios Se manifieste De una manera Poderosa Y todos Aquellos Que han pasado El frente Puedan experimentar Una sanidad Una liberación De Dios Siervos De Dios Ayúdenme A orar Ayúdenme A orar Y oren Que el Espíritu De Dios Los guíen De una manera Que estos hombres Estas mujeres Reciban Una sanidad Reciban Una paz Reciban Esa bendición Que por muchos años Habían estado Buscando Bendito Dios Bendito Dios Gracias Bendito Dios Oh Señor Por estar Entre nosotros Bendito Dios Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Porque tu Señor Hoy has hablado Al corazón De estas personas Señor Y hoy Bendito Dios Están Cara a cara Bendito Dios Delante de ti Padre Santo Gracias Le invito a que levante Sus manos Ahí donde esto está Y dígale En este momento Yo reconozco Tu palabra Y la recibo En mi corazón Y yo declaro Que mi vida Será una vida De bendición Porque tu me has hecho Libre Tu has rompido Cadenas Tu has Tomado control De cualquier trauma Que haya habido En mi vida Y hoy Yo me declaro Sano Me declaro Libre En el nombre De Jesús Gracias Dios Dele Gracias a Dios Estamos despedidos